Hola Ángel, te presento el nuevo kit de Removant. Este contiene 3 botellas de paso 1 y 3 de paso 2. Cada botella te da aproximadamente para 20 clientes. Tenemos 3 sets de 5 piezas de el paso 3, que es el que le damos al cliente para usar en casa. Un pigmento de práctica. Anillos de silicón. 50 agujas 9 flat. Un multitool. 3 cajas de inductores desechables 9.3. Y un set de látex para práctica. 2 cosa 1.1. 3 cajas de inductores desechables. 3 cajas de inductores desechables.